Mis 3R9-390, que les parece Una verdad impresionante Vamos a benchear GPU-Pi Ahí las tienen al 70% Creo, 80% Tengan en cuenta que este ruido lo hace solo una tarjeta con turbina Acá los clocks, 1140 Y las memorias en stock Que es lo que les conviene para benchear Vamos a tirar GPU-Pi Pausar en el poder de GPU-Pi Es brutal Aplausos 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 Aplausos